La inauguración de la sede del Partido Popular de Segorbe reunió a más de 50 afiliados y actuales concejales a un vino de honor. El nuevo espacio ubicado en la calle Colón se debe a que los populares se vieron obligados a salir del viejo edificio en la plaza de la Cueva Santa que no reunía las condiciones adecuadas y necesitaba una remodelación integral. Sus dueños decidieron venderlo, por lo que los dirigentes del Partido Popular decidieron buscar una nueva sede que han encontrado con excelentes condiciones de ubicación y estado en la calle Colón 68, como explicó la presidenta local del partido, Maricarmen Climén. Entre medio centenar de militantes, entre los que se encontraban los diputados provinciales Nieves Martínez y Antonio Cases, así como algunos alcaldes y concejales de la comarca. La presidenta local, Maricarmen Climén, destacó su ilusión por que Segorbe vuelva a ser lo que era cuando gobernaba el Partido Popular, mientras que el presidente provincial, Miguel Barrachina, tuvo palabras de afecto.